Compadre Albeiro González Yo no sé a qué se refiere de verdad compadre mío Le va a tocar que me explique que escucho en el cacerío Lo que escuché fue que usted por culpa de un amorío Andaba por ahí muriéndose como un pollo en telerío Yo no le voy a negar que anduve un tiempo en jerío Porque la hebra que tenía se la llevó otro jodío Eso comenta la gente que usted andaba enloqueció Gastándose en las cantinas todo lo que ha conseguido La traición es una vaina que deja el pecho afligido Y solamente lo entiende aquel que le ha sucedido Con razón la gente cuenta que usted andaba destruido En las cantinas rositas por ahí lo veían dormido La verdad sí derrumbe parte de los obstruidos Porque un despecho como este lo deja a unos confundidos Quiero que cuente conmigo como en usted yo conmigo Cuéntame de esa mujer que camino ha cogido Yo soy un hombre sensato y no ando buscando lío No me hable de esa canalla que me da un escalofrío Discúlpeme compadrito si de pronto le ofendido Solo estoy muy preocupado por lo que le ha sucedido Como se quiere se olvida dice un refrán conocido Y yo por esa traidora ya no estoy en telerío Me alegra escucharlo así bien de sus cinco sentidos Contento recuperándose bien por tachón y por nío Los recuerdos de esa coña un día en la hoja en el río Y a esta altura de la vida deben estar consumidos Lo quiero felicitar por ser un hombre aguerrido Superando los obstáculos que la vida le ha traído El llanero que es auténtico tiene que ser bien curtido Y el desprecio y la traición los mata el orgullo mío Venía muy preocupado y me voy desentendido Porque ya lo veo mejor después que estaba jodido Compadre yo le agradezco de verdad que haya venido Pero por mi este tranquilo que estoy con mejores bríos Gracias a usted compadre por haberme recibido Si un día vuelve a enamorarse debe de estar precavido Aunque quede más bañoso que un nico recién cogido Ya por ahí mi corazón está pegando otros latidos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!